Faltan los presos, no estamos todos, faltan los presos. Liberar, liberar al mapuche por luchar. Faltan los presos, no estamos todos, faltan los presos. Macos del golpe, queremos que escuchen, queremos que se vayan de las tierras mapuches. Macos del golpe, queremos que escuchen, queremos que se vayan de las tierras mapuches. No se necesita, no a la ley antiterrorista, no queremos, no se necesita, no a la ley antiterrorista. Macos del golpe, queremos que se vayan de las tierras mapuches. Macos del golpe, queremos que se vayan de las tierras mapuches. Macos del golpe, queremos que se vayan de las tierras mapuches. Hola, oye, ¿por qué Colocolo apoya esta iniciativa con el pueblo mapuche? Llevamos un indio en el pecho. Es necesario que el pueblo coloconino se reivindique con su verdadero pueblo. Y al pueblo mapuche, no nos interesa el pueblo chileno. O sea, como banderas ni como país, pero sí hay que unir pueblos. Ustedes como Colocolo están apoyando las luchas del pueblo mapuche. Es nuestra raza, entonces es necesario que nosotros salgamos a la calle a manifestar nuestro descontento hacia el Estado chileno, que reprimen a nuestro peño. Y nosotros como club, como insignia, tenemos que salir a la calle a marchar por nuestro peño. Ya, muchas gracias. 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 Natividad. ¿Cómo está la salud del peño que está de Héctor Yaitula? La familia hace unos días atrás no hizo llegar un informe y denuncia básicamente que gendarmería ha hecho oídos sordos a la salud de Héctor Yaitula, los malestares que ha tenido. Así que en los últimos días ha sido trasladado a Concepción para hacerse algunos exámenes, pero sabemos que ya se está recuperando en la cárcel de Andorra. ¿Cómo está hoy día la vida de los presos políticos en Mapuche? Bueno, la vida... Es difícil estar en prisión cuando se ama tanto la libertad. O sea, el Mapuche ama la libertad y eso nos complica bastante. Y además porque tienen un trabajo que hacer, desde la cárcel es muy difícil que seguir trabajando en los procesos de recuperación que están ahí, seguir deteniendo a la grande empresa que se quieren instalar en las comunidades, ya sean forestales, mineras, hidroeléctricas. Hoy día también nos estamos trabajando en la denuncia de la central hidroeléctrica instalándose en el río Pismayquén, mineras próximamente en el lago Yuryeo, que es un lago al cual protegemos mucho. Y la invasión forestal sigue ahí, sigue presente, por lo tanto el trabajo tiene que seguir. Y ello es un pilar importante dentro del movimiento Mapuche, por no decir un todo, que siempre estamos pendientes por obtener la libertad de ellos y que sigamos aportando a esa libertad que ellos tanto anhelan. ¿Qué mensaje le enviarías tú al pueblo chileno en relación a la lucha Mapuche? Yo creo que hace mucha falta el estar informado, que la gente se informe a través de los medios alternativos porque sabemos que los oficiales no van a transmitir estos mensajes y que estudien un poco más, que se saquen ese racismo que llevan innato dentro de ellos, que aprendan a conocernos y tenemos muchas más cosas quizás en común, que reconozcan mucho que tienen ascendencia Mapuche, ascendencia de otros pueblos y que muchas veces los niegan, que se sientan orgullosos de quienes son. O sea, nosotros nos sentimos orgullosos y ellos también tienen que sentirse orgullosos de su gente, donde ellos nacieron. Y además seguir difundiendo, seguir buscando justicia por el pueblo Mapuche, por el pueblo chileno también, que tanto lo necesitan. Muchas gracias.